Señores, prendan las alarmas. Sí, tercera derrota consecutiva del Deportivo Cali y es un equipo que no se ve bien ni de local ni de visitante. Y siendo sinceros, este ya no es momento de tenerle paciencia absolutamente a nadie, ni jugadores, ni el director técnico y mucho menos los directivos. ¿Y saben por qué? Este partido hoy se pierde la peor forma. No hay un esquema táctico firme en el Deportivo Cali, ni siquiera hay presión en las zonas neurálgicas del campo. Y lo peor es que no hay ni definición ni goles. Recuerden que nuestra defensa central es el recambio de nuestro 9 y al mismo tiempo termina siendo nuestro lateral. Les voy a resumir todo esto y el por qué en una sola cosa. El Cali jugaba solamente a que Córdoba corriera por la banda y marcara los goles. Una táctica que nos venía funcionando en muchos partidos, pero que obviamente se iba a acabar. ¿Era tan sencillo como que el rival le ponga una marca a Córdoba e inmediatamente el Cali? Algo muy parecido a lo que nos pasó con el Chino Sandoval. Una táctica que funcionó durante varios partidos, pero que finalmente se pudo contrarrestar fácilmente. Hoy vamos a ser sinceros. El Cali muere sin ideas ante una equidad que simplemente esperó a que nosotros mismos cometiéramos los errores. Y obvio que le damos a caer a De La Pava. Pero antes de caerle a De La Pava, vamos a ser sinceros. Los jugadores son igual de culpables que el director técnico. Y no vamos a hablar del 90% de la tendencia del balón, siendo esto simplemente un sofisma de distracción a lo mal que está jugando el Deportivo Cali. Tener el balón no significa jugar bien. Yo ya lo decía el semestre pasado. De La Pava, ¿por qué nunca repite nóminas? Siempre inventa en cada partido. Siempre vemos un hombre nuevo. Siempre vemos una posición nueva. Esa curiosa frase de equipo ganador no se toca, nunca se respetó. Y hoy por hoy, y gracias a eso, vemos una indecisión que nos cuesta en el medio campo. ¿Y saben qué nos cuesta? Toda la creación y recuperación del juego. Además que estamos delante de un maniático que le encanta borrar jugadores. O díganme, ¿qué pasó con Onel? ¿Qué pasó con Cabezas todo este tiempo? ¿Dónde está Frank? ¿Y hasta ahora por qué aparece el mismísimo Castilla? Y la cereza del pastel es como terminamos el partido de hoy. Días de falso 9 y 5 hombres en el medio campo. Y ojito a los nombres. Cabezas, Reina, Mejía, Castilla y el rifle Andrade. Con ninguno de los cinco filtramos un solo balón. Y sí, obviamente vamos a hablar de Lautaro. Todos lo vieron. Un jugador totalmente borrado en un esquema de juego donde fue sacrificado. Porque es que el balón nunca le llegó. Y las pocas que tuvo. Mejor no voy a hablar de eso. En mi mente, primero que todo, pienso que debió ser acompañado. Y después, que debió ser sustituido. ¿Y saben por quién debió ser sustituido? Por nuestro otro delantero. Ah, creo que de la paga lo borró, ¿cierto? Ah no, nuestro otro delantero. Estaba jugando un partido con los juveniles. Ya, yo sí les voy a decir una cosa. Si en esa cantera no hay un delantero. Mejor que Lautaro. Mejor que Camargo. Cerremos eso. Y a todo esto, vamos a sumarle algo. Hoy nos marcó el Pepe Llorea. Lo peor que ha salido de la cantera del Deportivo Cali de la mano del Coco Perea. Y sí, yo sé que estás esperando a que hable de la tabla. Porque es que hoy, después de tres derrotas consecutivas. Y después de haber tenido el promedio el año pasado en 1.21, hoy tenemos el promedio en 1.09. El más bajo en la historia del Deportivo Cali. Y eso que tenemos dos partidos de más jugados. Pero, aunque el panorama parezca desalentador, acá nadie va a venir a decir que el Cali va a descender. El que lo diga, que se cambie de color y ya. Y si necesitas unas palabras de aliento, relájate que te voy a contar un secreto. Afortunadamente, hoy por hoy, jaguares y patriotas son más malos que aquel América del 2011. Gracias por ver el video.